¿Qué es el poder adquisitivo? La razón de que la evolución de los salarios, bueno, crece por debajo de la inflación. A eso voy a ir. Pero antes me gustaría tomar algo que me parece muy importante, muy importante para charlar, para conversar, para debatir, para poner sobre la mesa, para instalar incluso en reuniones, que es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿No? Instalar estas discusiones en el medio de reuniones. Hay un meme, que esto se repite de una forma o de otra, hay un meme antipopulista que dice, muy feliz, que fue del primero de mayo, ¿no? Muy feliz día al 12% de los argentinos que mantienen al resto. No me parece algo menor. Y voy a explicar por qué lo traigo. Y por qué convoco a instalarlo incluso en reuniones, ¿no? En reuniones, obviamente, donde tenga sentido instalarnos. Y si somos entre nosotros vamos a comer y tomar vino y no vamos a hablar de esto, hablaremos de otras cosas. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos laburantes como nosotros, ¿no? Muchos laburantes que se creen que son parte del 12% de los argentinos que con sus impuestos mantienen a los vagos, ¿no? A los que no se merecen. Ahora, lo que ocurre en la realidad y lo que ha ocurrido, y acá me parece muy interesante tomarlo de este modo, lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, en todos los momentos de la historia, y no de la Argentina, del mundo, estamos hablando, en todos los momentos de la historia, incluso desde antes del capitalismo, ¿no? Cuando uno lee, ve documentales, etcétera, acerca de lo que pasaba en Francia, en la época de la Revolución Francesa, ya por 1789 y demás, y 400.000 personas que conformaban el clave de la nobleza, no pagaban impuestos, todos tenían privilegios y 23 millones de franceses vivían en el hambre y la miseria y sí pagaban impuestos. Bueno, esto, digamos, esto es lo que ha caracterizado a la historia de la humanidad, en algunos momentos y en algunos países con mayor acento. Lo que quiero decir es que en realidad los laburantes no estamos en el 12% que mantiene a los vagos. Los laburantes pertenecemos, no quiero modificar el número, habría que modificarlo para ser más fidedigno, pero no importa, porque voy a ir al concepto. Los laburantes pertenecemos al 88% que mantiene a ese 12% más rico que evade y que fuga. Entonces, y muchas de las cuestiones que hemos venido conversando en las últimas semanas y que vamos a retomar hoy también, tienen que ver exactamente con eso, porque, digamos, muchos comentarios hay acerca, por ejemplo, del déficit fiscal. Se imaginan, se imaginan si las corporaciones, si las grandes corporaciones, estas que fugan, las grandes corporaciones exportadoras, si se disminuyera al mínimo posible o a la nada, o a la nada misma, el contrabando, tanto de exportación como de importación. Se imaginan si todo ese dinero, la pesca ilegal, el mar argentino, etcétera, ¿no? Se imaginan si todo ese dinero que se debiera cobrar, efectivamente se cobraría, y si todo ese dinero que debería quedar dentro de nuestra patria no se fugaría, entonces no estaríamos hablando ni de déficit fiscal, y no sé si estaríamos hablando de restricción externa, inclusive. Obviamente que tenemos una estructura productiva que muchos han llamado desequilibrada, que tiene que ver con sectores que tienen situaciones muy contrapuestas, ¿no es cierto? El sector agroexportador con ventajas relativas, por un lado, y el sector industrial que no puede competir mano a mano con las grandes potencias. Esto ya lo sabemos, y por eso se habla de la estructura productiva desequilibrada, etcétera, que se puede convertir todo este asunto en un cauce hacia el progreso y el desarrollo, como hemos tenido en algunos momentos. Así que, bueno, por un lado quería enfatizar eso, ¿no? Es decir, a esto que dicen que se sienten parte del 12%, pero ¿sabés, vos laburante, vos laburante que decís eso? ¿Sabés cuán lejos estás, cuán lejos estás de ese 12% de arriba? Ese 12% de arriba es el que la fuga y el que la acumula, y la velocidad de concentración de riqueza en manos de esos poquititos, no tiene nada que ver con un laburante que cuenta las monedas para comprarse la comida y llegar a fin de mes. Bueno, y entonces nos metemos en la carne de los problemas más importantes que escuché que estaban planteando cuando yo llegué a conectarme con el wifi acá en destino de este fin de semana que es Mar del Plata. Muchos hablan, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Y yo estaba leyendo algunos escritos muy interesantes, ¿no es cierto?, que recorren, por ejemplo, hasta causas de la inflación, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la emisión monetaria, ¿no? Y que en realidad hay informes internacionales que hablan de que una emisión monetaria más o menos debería oscilar entre el 70% y el 115% del PBI y que incluso en la Argentina ha habido momentos en los que fue mucho menos. Pero destacaba algo que me resultó muy interesante que quería traer, que en algunas ocasiones cuando la oferta monetaria es escasa relativamente, lo que se produce es precisamente escasez, escasez de moneda, y eso eleva el precio de lo que es escaso, o sea, eleva las tasas de interés. ¿Y qué pasa cuando suben las tasas de interés? Suben la inflación. Por otro lado, inclusive en línea con eso, el FMI pareciera exigir, bueno, tienen que ir elevando el tipo de cambio, porque vieron que esto yo lo considero una de las virtudes de este gobierno que ha conseguido calmar la devaluación, ¿no? El tipo de cambio, es decir, la amenaza de devaluación parece estar quietita, parece estar controlada. No, pero sin embargo, por ejemplo, el FMI le dice, no, como tienen una alta inflación, tienen que subir el tipo de cambio, porque el tipo de cambio si no queda atrasado, etcétera. Pero, a ver, por un lado, el tipo de cambio no está atrasado, está, en palabras de ellos, está competitivo. Esto significa que el dólar está caro para nosotros, y entonces está caro para las importaciones, etcétera. O sea, está competitivo. ¿Cómo les gusta a estos ortodoxos? Por lo tanto, tampoco tiene sentido decirlo de esa forma. Pero, ¿qué pasa si producimos una devaluación como pareciera exigir el FMI? ¿No se traduce en inflación de manera inmediata, y más en este momento? ¿Qué tal? Y otra cosa, ¿qué dice el FMI? Porque vieron que decía, no, tienen que ir bajando los subsidios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice el FMI, subir las tarifas. ¿Qué pasa si se sube la tarifa? Sube la inflación de una, inmediatamente. Otra cosa que dice, y también les convendría subir las tasas de interés, y esto ya lo dije igual, pero subir las tasas de interés, pero dice que argumento para atraer los ahorros en pesos colocados en los bancos, por ejemplo, en plazo fijo, pero de vuelta. ¿Qué pasa si subimos la tasa de interés? Entonces, obviamente, se traduce en un aumento de inflación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cuántas mentiras que hay dando vueltas, pero es importante hablarlas y conocerlas, porque si no, es muy fácil que alguno que está más despierto en un momento te engañe. No, hay que tenerlo en la mente, ¿no? Para poder discutir, ¿viste? Para poder discutir y convocar a pensar de verdad. Obviamente, ya que hablamos de emisión, hablamos de esa cuestión que tiene que ver con el déficit fiscal, ya lo hablamos, hay una cuestión que tiene que ver con cuando la economía crece, entonces aumenta el consumo, entonces se produce lo que se llama inflación de demanda, ¿no? Esto también es cierto. Ahora, ¿es la verdadera causa de que tengamos la inflación tan alta en este momento? Y la verdad que no me parece. Los salarios están subiendo por debajo de la inflación, porque esa sería otra causa, ¿no? Porque genera inflación de demanda, porque el aumento en el poder adquisitivo de los laburantes genera una presión de demanda que hace subir los precios, porque, claro, se vende igual, y también genera un aumento de costos, de costos para la empresa. Pero hemos charlado en las semanas anteriores que los costos medios en dólares para las grandes corporaciones han bajado todos los años desde el momento, desde el día cero que ganó Macri. Así que eso tampoco es cierto. La inflación cambiaría, ya hablamos, y entonces copié algo textual, que lo encontré, vieron que yo escribo siempre en el portal nacampop, nacionalipopular.com, bueno, encontré ahí un texto muy interesante que lo copié textual, de Leonardo Martínez Berdier, y dice, la causa de la inflación se debe atribuir a los formadores de precios. Esto ya lo dijimos muchas veces, claro. Pero sigue diciendo, el aumento de los precios en general y los de alimentos en particular se produce porque en nuestro país existe una estructura productiva constituida por oligopolios. Esto también lo hemos dicho muchas veces, pero fíjense qué nitido que está en este texto. Por lo tanto, la tarea adecuada del Estado para combatir e impedir la inflación debe ser el control de los márgenes de ganancia. Vieron que siempre hablamos de los que se quedan con toda la plata, ¿no? De la concentración económica. La estructura de costos. Claro. Debe ser el control de los márgenes de ganancia de esos formadores de precios con la finalidad de que esos márgenes no excedan los parámetros normales, ¿no? Justamente acá sí excedieron porque los que se enriquecieron que no fueron los formadores de precios, especialmente en el rubro de alimentos y en el sector financiero, por supuesto, eso siempre está. Porque su exceso, es decir, el exceso de margen de ganancia a manos de estos poderes concentrados es lo que produce inflación. Y además, y además, estos grupos económicos son también los responsables de las corridas cambiarias y la fuga de capital financiero, es decir, de nuestra plata. Así que miren todo esto que estamos hablando. Y si tengo un minutito más, quiero también hacer mención que a mí me gusta cuando Claudio Lozano lo describe con tanta claridad el tema de la deuda, dice que hay, recuerda, Claudio Lozano, que hay cuatro documentos presentados del gobierno nacional, del Estado Nacional, que demuestran con absoluta claridad el cúmulo de ilegalidades, de ilícitos y de irregularidades que existieron en el marco de la toma de deuda por parte de Macri, que habilitarían incluso a que el Poder Ejecutivo declare nula esa deuda. Son documentos del Banco Central de la República Argentina, documentos de la Oficina Anticorrupción, documentos de la Sindicatura General y documentos de la Procuración del Tesoro. Así que miren si con todo esto no tenemos para pensar, compañeros. Sí, Julián, te pedí varias veces dirigen lo de la estructura de costos, pero hay un elemento fundamental que lo dijo también la Vicepresidenta hoy con respecto a esto de que la devaluación de la moneda incrementa la inflación, que lo que pide el FMI, además de la devaluación de la moneda, que es lo que hace con la quita de subsidios, que es uno de los pedidos del FMI históricos, también pide el aumento de la tasa de interés por encima de la inflación. Entonces, todo eso genera una bola de nieve que es imparable y que, como dijo Cristina, nadie se tiene que sentir víctima, ni el presidente, ni los ministros, ni los jueces, ni los ministros de la Corte, sino las reales víctimas de esto. La gente que no llega a fin de mes y que no puede parar el plato de su casa, no puede comer. Entonces, si esto sigue así, si esta política económica se sigue sosteniendo desde nuestro gobierno, vamos a estar en problemas, no electorales o electoralmente, sino social y económicamente. Porque esas políticas a la larga terminan como en el 89 o en 2001, de la misma manera. se le está diciendo al gobierno desde la vicepresidenta pero también desde sectores sociales, de que esto hay que modificarlo, esto hay que modificarlo, llámese Moroni, llámese Culfa, llámese Guzmán, no importa, es la política económica, es la redistribución del ingreso lo que está en juego, porque se está creciendo, los índices del crecimiento de la industria no son iguales que cuando estaba Macri, está aumentando, pero cómo llega a la gente, porque en la época del traidor, del musulmán converso, también se crecía, pero no iba a la gente, empezaba a aumentar el índice de desocupación, hoy está bajando ese índice de desocupación, está en el 100%, pero tenemos laburantes pobres, entonces, hay que hacer un shock de aumento de salarial y de control de precios, que dure un año, lo que sea, hay herramientas económicas, y vos eso lo sabés bien, Julián, que a mí no me tiembla de decir plan de estabilización, ajustes, son cuestiones que tienen malos conceptos, lo que estoy diciendo es, hay herramientas de política económica, que la política económica es economía política, la economía no es una ciencia abstracta, es una ciencia social, entonces, para frenar este drenaje de la concentración de la riqueza y de la fuga, hay que plantear políticas económicas que tengan que ver con el consumo, con el mercado interno, eso es peronismo, algunos le llaman keynesianismo, porque tienen que ponerle una teoría europea a la economía, y el peronismo fue fundante en esto de la economía del estado de bienestar, ¿por qué? porque redistribuía la riqueza, el eje del peronismo, además de la dignidad del trabajo, es la redistribución del ingreso, de la renta nacional, que la manguera, como sea perón, vaya para adentro, y que los bolsillos de los trabajadores sean los que reciban el 51% de la renta, no sé si lo que estoy diciendo es cerrado, Julián, en el sentido político. Exacto, Gus, claro, obviamente lo que describiste y te acordaste del gobierno de MNM, ahí hubo una concentración fantástica con destrucción de la actividad del empleo, extranjerización, etcétera, venta de las empresas y todo eso. Lo que ocurrió desde que asumió Alberto Fernández y entonces se dio de baja el modelo neoliberal, por decir, por resumirlo de alguna forma, neoliberal, es muchas cosas, ¿no? Lo que volvió es un incremento de la actividad, una recuperación del empleo, lo que vos decías, Gus, o sea, es así, se recuperaron muchos sectores de la actividad, se están recuperando, se está recuperando el empleo. Ahora, el tema también es, como había anticipado Cristina Fernández a principios del 2021, cuando decía este año vamos a crecer, o sea, que vale ya para este año también, este año vamos a crecer bastante, no sea cosa que ese crecimiento se lo apropien unos pocos vivos y esto está totalmente en sentido contrario, opuesto a lo que tiene que hacer el peronismo, como vos decías, Gus, que es distribuir el ingreso. Y para mí, peronismo no es que es la versión sudamericana del keynesianismo, el peronismo es más que el keynesianismo porque lo incluye, incluye a las políticas de Estado para generar un mayor nivel de actividad y de empleo, pero además tiene una visión nacionalista, nacionalista e integracionista con el resto de la patria grande latinoamericana y nacionalista porque cuando estaba Perón era todo extranjero, las empresas de servicios eran extranjeras, no teníamos un barco nacional, no teníamos absolutamente nada y nuestras exportaciones las teníamos que poner en barco británico porque no teníamos barco, no teníamos barco, no teníamos... Bueno, y cuando termina Perón teníamos una marina marcante nacional, teníamos los aviones, teníamos la universidad pública, libre y gratuita que la hizo, que Perón le quitó los aranceles, la movilidad social ascendente, una legislación laboral de avanzada. Entonces, peronismo, que me perdonen los fanáticos de Inglaterra, pero peronismo es más que keynesianismo. Y entonces, haciendo honor al peronismo, tenemos que poner en marcha una tarea de distribución de ingresos y más cuando estamos creciendo y encima con alto superávit comercial. y, por favor, No. 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 No.